Ayla si conoces los trens Quiero reservar el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados Por eso no tuvimos que partear Y no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dando unos candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pida Quita Hola, hoy tú te ves que te vas Me la jugué pa' que nadie nos pida